Con el fin de realizar la relimpia del Caño Juan Gola y de adquirir el permiso por parte de la DIMAR, se realizó una reunión donde se analizaron los requisitos faltantes para obtener este permiso. En esta reunión lo que se llegó fue a entender cuáles son esos requisitos que le hacen falta al consorcio para poder llevar a cabo el trabajo en el Caño Juan Angola. Estudiamos la resolución, perdón, el decreto 23-24 que es el que nos cobija a la Capitanía de Puerto para exigir estos requisitos, ellos lo entendieron, lo revisamos. Son nueve puntos por los que habrá que trabajar para adquirir la documentación de cada uno de ellos, como son Estudios sanográficos, podemos hablar del certificado del Ministerio del Interior donde expone si se necesita o no consulta previa, entre otros, batimetría actualizadas, estamos hablando de unos requisitos técnicos que le hacen falta, además de otros documentos administrativos. Además certificados de las prospecciones arqueológicas para determinar si en ese lugar hubo asentamiento de tribus indígenas, formatos de ayuda a la navegación, certificado de cámara y comercio del consorcio, entre otros. El Durbe y el distrito deben presentar dichos requisitos tal y como lo pide la Procuraduría para que la DIMAR pueda dar el visto bueno para el inicio de los trabajos.